muy bueno chicos que tal soy matagamer bienvenidos a mi canal hoy estamos en otro videito de valheim el día de hoy pues tenemos un videito especial hoy vamos a ir a matar al cuarto boss del juego se llama modder en un aspecto de dragón de hielo no hoy nos va a estar acompañando valencia saludito valencia la gente entonces bien el boss se encuentra lo tenemos aquí ya desbloqueado en este lado aquí del mapa tendríamos que ir en el barquito y poner un portal allá para en caso que muramos o algo pues no sea una efe total en el barquito lo tenemos por aquí por este lugar de acá así que sólo sería ir de acá de esta zona que tenemos por aquí sería viajar hacia acá y aquí estaría el boss pondríamos el portal y empezaríamos pues la batalla no ok entonces a por el bosque valencia vamos a por el bosque vale entonces vamos hacia vamos hacia el portal donde tenemos el barco y ya de ahí lo cogemos y zarpamos pero pero me están atacando que dices no tengo mucho atrás de mí no ojo que si morimos y morimos estamos jefe este es el único portal que tenemos esto quiere decir que venda lo serio uff espérate no estoy estoy 6 de vida tengo 6 de vía tengo 6 de vía ay no 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 necesito ayuda valencia ya me tomé la posición me tomé la posición me tomé la posición es que el mosquito es que me está jodiendo mucho ya 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 me quité el mosquito uff este me reventó tío es que no nos hemos activado lo de vamos a cubrir me cubrí me cubrí me tiene reducción de daño me piro te necesito comida tío claro por eso que no tengo por eso que no tengo toda la vida a tope ¿dónde está? ¿dónde está? yo no mate a los dos vale 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 mátele su mandarina en gajo ya completo hay que poner el portal aquí que lo reventaron si lo reventaron tío vale tú tienes el boss desbloqueado vale vamos no cuidado hay una isla dalante ¿sabe? hay una isla adelante alejate aléjate un poquito de la costa no ¿qué? apareció a un bicho ahí viento Un bicho solo ahí en la isla, tío, ¿qué dices, loco? Pobrecito, bro, está solito ahí. Terminaré con tu sufrimiento, querido compañero. ¿Lo recogemos? ¡Tumba! Le metí un flechazo que no quiere dos A. ¡Ay! Por poquito me lo cargo, tío. Ese Valencia lo recogemos. Sí, está bien. Es un náufrago, hay que tener piedad. La tormenta, Lord. Cuidado con la tormenta, cuidado que nos miramos. Que nos jugamos, que nos jugamos, Valencia, que nos quedamos aquí náufrago. Pobrecito, no nos quiere, bro. Vamos a tener que cruzar el pantano, ¿no? Sí, sí, tenemos que cruzar el pantano, sí, sí. Pero yo diría que no podemos morir, importantísimo. No podemos morir ahí, tenemos que seguir subiendo y en la colina yo diría de poner el... Cuando pasemos un poco el pantano, ponemos el portal. Yo diría eso. Ajá, sí, sí. Aparcadlo, ¿verdad? Sí, aparcadlo. Cuidado que hay bichos en la orilla ahí. Ajá. Hay un respawn incluso, hay un respawn de bichos de estos. ¿En serio? Espera, cuida, hay una gelatina aquí también. Dame y me la cargo. Y viene, ¿sabes? ¿En serio? Está ahí. Sí, está aquí abajo. Está abajo la gelatina. Vamos, acércate. ¿No te puedes acercar un poquito más? A la orilla. A la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Por la derecha, por la derecha. Está abajo, está abajo. Sí, sí, está abajo, pero no voy a poder matarlo porque está abajo. Aquí, aquí, aquí. Atrás, atrás, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Atrás de mí. Atrás de mí, atrás de mí. Está la saquijuela aquí. Ah, mira, sí, sí, sí. Aquí puedo atacar. Oh, oh, te he reventado en la cabeza. Ya, 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 se murió uno. Aparte la gelatina que está abajo del agua. Listo, llegamos. Vale, perfecto. Cuidado, no. Cuidado con estos, cuidado con estos, tío. Esto hay que cargarnos los, bro. Hay que cargarnos. A estos, a estos de aquí. Cuidado con el de la... Oh, me dio la... Cuidado con el de laquito que se revienta muchísimo. Ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Entonces. Mata de nuestro barco, mira. Oh, mierda. Oh, mierda. No, lo tumbó el agua, bro. Dios mío. No, que no lo rompes, ¿sabes? Empújalo, empújalo para afuera, ¿sabes? Esa, aquí, juele, esa, aquí, juele. Ah, cuidado, cuidado, que es veneno, cuidado, que es un veneno. Cuidado, que el veneno ese revienta muchísimo, tío. Yo no trae, yo no trae oposión o contra el veneno. Yo tampoco. Me voy a llevar los corazones. Eh, no me cago el trofeo, en serio. Que tengo mucha mierda. Yo trae mierda en el tartarín, ese. Tengo mucha mierda en mi inventario, tío. Me voy a llevar los trofeos. Veo, 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 salí. Ah. Me la comí yo, ¿sabes? Vámonos, vámonos. Pero, pero está muy alto, está muy alto la, está muy alto esto, loco, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a llegar allá arriba? Pero esta... Vamos a tocar el cielo, mano. Dios. Es que está literal, altísimo esta colina. Espera, espera, déjame coger un poquito esta mina. Eh, me está dando el frío, vale. Bueno, por suerte traje pociones, tío. Menos mal que traje la poción. ¿Sabes por qué te da frío? Así tengas la armadura de frío. O es muy fuerte, bro. No, es porque estás mojado. Bueno, de ahí te... Ah, la humedad, claro. Claro. Vas a ver que ya no te da frío. Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí, vamos por aquí, mira, ven por aquí. ¡Valencia, no! Ah, no, verdad, tú tienes los huevos tuyos, ¿no? Sí, 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 sí. La chica hueva, tú tranqui. ¡Oh, shit! Qué susto, tío, tío. Llegamos aquí y se nos olvidaron los huevos. Yo te digo, parece que tienes los huevos tuy ahí. Si los tengo todavía de igual. Bueno, el tiene los huevos lo debe tener congelado. Vale, vamos. Yo me pregunto, ¿habrá otro material después de la plata, tío? Creo que sí. Algo me dice que sí. Sí. Ah, mira, hay un respawner. Pero vente, vente para que veas que... Qué loco se ve eso. No, está guapo. Vente acá. Mira, tiene algún gasadizo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! No, voy a botar aquí. Ya está. En caso de que muramos, pues ya tenemos aquí ya el portal este. Vamos a poner el dragón, ¿no? Sí. Dragón. Entonces ya me... A ver, pero te detengo. Dame un chance. Ya está, ya. Ya estaríamos ya directo abajo. Sí, voy a traer los huevos. A ver, rompete la escala. Sí, la escala rompo. La rompo también. Sí, para que te dé la madera. A ver, dame... Ahí está, ya. Aquí están los tres huevos. Aquí, aquí, aquí. Aquí rompe. Tú rompe también. Y ponlo ahí. Luego de. Para poder dejar cosas y llevarte... Ya, ya. Dejar esto... Deja las pociones. Mira, estas pociones déjalas aquí. Que son las pociones de frío. Pues si venimos rápido, dejamos las pociones ahí. Necesito escoparme de 30 de pesos. Lo voy a... A sumar de 30. Vamos a tener que dar dos viajes. Vamos a tener que dar dos viajes. Ah, una pregunta. Valencia. ¿No quieres hacer como una fortaleza aquí en plan... No sé. Para cubrirnos un poco con el pico. Así, por ejemplo, rompiendo un poco la colina. Haciendo como una grieta. Sí, eso es todo. ¿O crees que no sea necesario? ¿Cuál? O sea, el hueco que hice o qué? Que hacer una grieta. Ya, ya le hice, ya. ¿Pero tú hiciste una grieta? Alrededor de... Alrededor de... Sí, la vista, ¿no? Es para cubrirme nada más, pero... Sí. ¿Para qué la grieta? No, no, te vas a caer ahí más bien. ¿Sabes qué es un dragón, no? Vuela. O sea, no va a ir caminando. Sí, pero aquí yo me cubro si me dispara. Es para cubrirme nada más. Ahora no está así en plan aquí. No tengo dónde cubrirme. Por eso decía, pero bueno. Dale, dale, invócalo. Dale. ¿Me invocamos y ya está? Vale, venga. Voy a poner la flecha y poner la flecha de fuego. Venga. ¡Ya está! ¡Invocándose! ¡Vamos, Valencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde va, Valencia? ¿Dónde va, Valencia? Arriba, 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 arriba. ¡Ve cargando, va cargando, va cargando la ballesta! ¡Ve cargando, apenas aparezca! ¡No! Y se me fue el hijo de puta. Pero le quitamos un montón, bro. ¡Claro, claro! Si dio estas flechas... Pero está guapísimo, tío. El arco le envenena y... ¿Qué dices? Venga, venga, venga. Ah, pero se mata súper fácil, tío. O sea, súper fácil, bro. Pero está como medio... ¡Ojo! ¿Quita mucho o qué? 124. Bueno, si quita cantidad, ¿sabes? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Dios! ¡Dios! Ese aliento, loco. ¡Ah, me lo cubrí, perro! ¡Me lo cubrí! A ver, por acá. ¿Le bajo más con la espada o...? ¡No, venga, venga, nos cagamos! ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Va, sí, tío, va, sí, tío! ¿Me lo cargo? ¿Qué se buggea con los árboles, creo? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Qué dices, loco? ¡Uy, bajó! Sí, bajó, bajó. ¿Me cagamos madrazos aquí a melee o qué? ¡Va, vamos! ¡Cuidado, ojo! ¡Espérate, espérate, 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 polencio! ¡Va, va, va! ¡Espérate, espérate! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, me está atacando por atrás ahora otro, cabrón! ¡Dios! ¡Ah, pero aquí está poquito! Sí, sí, no, baja, no, por favor. ¡Venga, cabrón! ¡Uf, nos los cagamos, melee! ¡Nos los cagamos, melee! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Várate, dale, que le hemos bajado! ¡Pégale, vale! ¡Me tomé la poción, me tomé la poción para seguir dándole! ¡Venga, cabrón! ¡Vente! ¡Vente! ¡Muere! Lo tenemos medio buggeado. ¡Muere! ¡Ya muere, ya muere, ya muere! ¡Muere! ¡Muere, hijo de perra! ¡Muere! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lol! ¡Me dio mesa de artesanía! ¡What? ¡Mira la sangre ahí del dragón, tío! ¡Qué guapo! ¡Mira este dando por culo, me! ¡Pesao! ¡Venga, cabrón, andando por culo aquí! ¡Pesao! ¡Ah, no va por culo, tío! ¡Buah! ¡Estaba brutal, tío! ¡Estaba brutal! ¿Te dio lágrima dragónica, tío? A ver, te digo ahora. A ver, te digo ahora. Sí. Lágrima dragónica. ¿Cuánto te digo? Las últimas lágrimas congeladas de un dragón irradian una energía misteriosa. ¡Ojo! Que vos lo tienes uno, nada más. Solo tengo uno. Yo tengo nueve. ¡Vaya! ¿Y la cabeza del dragón? También me lo dio a mí. A ver, tíramelo. ¡Uh, qué guapo, tío! A ver, vamos a tirarle aquí en el suelo, a ver cómo se ve. ¡Uh! A ver, qué guapo, tío. ¡Uh! Tira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Quiero verla, quiero verla. ¡No! ¡Venga, vámonos! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! ¡Uy, papá! ¡Qué guapo, tío! Siempre hay viento a favor al navegar. ¿Vamos a pillar? Este es para navegar, tío. Este poder es para navegar, bro. Cuando quieras ir. Cuando queramos ir a un lugar. Claro, pero no, me gusta más este que tiene reducción de daño, bro. Esta es la mejor, ahora. Este me gusta más. No, ahora faltaría este. Bueno, pues faltaría el último boss, que sería el de la carabela. Aún no encontramos la localidad, así que yo pienso que deberíamos ir a explorar un poquitico a ver si encontramos la localidad del... Vale, pero ¿dónde sería? Mesa de artesanía. Me pide dos y madera normal. Pásame una. Pásame una de las nuevas que tú tienes. ¿Será que? ¿La lágrima? Sí, pásame una lágrima. Pásame una lágrima, tío. ¡Pásame una lágrima, tío! ¡Tío, que destruye cola! ¡Joder! Estaba pensando en destruye cola, joder. Voy a tener pesadillas. Vamos a crear la mesa, la nueva mesa, chicos. ¡Miren qué guapa, tío! ¡Mira qué guapa se ve, tío! Porque no sé dónde ponerla, bro. No hay espacio aquí. Bueno, la voy a poner aquí de momento. La voy a poner aquí de momento. ¡Ojo! Joder, necesito un techo, Valencia. Pero no crastea nada. No, no, sí, sí, sí. Espera, espera, espera. O sea, ah, no crastea nada. Te ayuda a construir, ¿no? Oh, vale. O sea, te desbloquea los molinos que ya los tenemos acá. O sea, yo no los tenía, pero ya uno de la tribu los tenía, los puso. Yo literalmente no sabía para qué se utilizaba. Molino de viento. Vale, ya tenemos molino de viento. Piedra, clavos de hierro. Ah, tenemos la rueda esta que ya también la tenemos acá, que la hizo parado. Que ya había tenido todos los materiales, la había puesto ya, pero yo no sabía para qué coño se utilizaba esta mierda. Y el horno, alto horno. Ah, mira, este es el alto horno, que yo no podía ocuparlo, pero ya lo puedo ocupar ya. Ahora sí lo puedo ocupar. Tenemos todos los materiales cocinados ya, ¿no? Sí, tenemos todos los materiales cocinados, tío. Quería probar un poco el horno este, quería probarlo, bro. Vale, yo tengo aquí lino. A ver, lino, de la siembra que tenemos allá. Y si lo proceso, ¿me desbloqueará algún material? A ver, ¿dónde está? Mira, aquí está. Claro, no, no, te desbloquea algún material, así que tiene. A ver, a ver, a ver, déjame probarlo. A ver, si lo pongo acá en la... esto. Oh, mira, aquí, 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 aquí. El lino, y supongo me dará hilo o algo así, ¿no? ¿Qué dices? Me desbloqueó cosa. Uh, me desbloqueó una armadura. Me desbloqueó una armadura, Valencia. ¿De armadura? Casco acolchonado. No te digo, o sea, debe de ir una armadura. Pero es de hierro, esto debíamos haberlo hecho cuando estábamos en hierro, tío. Y esto no lo tenía, desbloqueado. No, es que esto obviamente no se tenía porque no lo había desbloqueado. Tenemos que matar al boss, recuerda que se hacen por las lágrimas. Ah, claro. Claro, claro, claro. Armadura 26 y el casco que yo tengo, tiene armadura 20. El casco este es más potente que el que tengo ahora mismo. Es más potente, es más potente. O sea, tiene más armadura. A pesar de que es de hierro, tiene más armadura. Pero necesito 20. No tengo hierro aquí, tío. No tengo, no tengo hierro. No tengo hierro, Valencia. Bueno, después me lo haré para el siguiente capítulo. Pienso que lo tenga listo ya para matar al otro boss. Al otro boss.